¿Cuál fue el chico? Dos tuve, o tres. Dos de Vélez, Marín, Bianchi y Kempes. ¿De qué equipo eras hincha? Vélez. ¿El mejor técnico del mundo hoy? Guardiola. ¿Paradona o Messi? Los dos. ¿Actualmente cuál es el mejor equipo de fútbol argentino? River. ¿Qué es peor, parada en una final de libertadores contra tu clásico rival o descender? Descender. ¿Si tenés que elegir uno dirigías a Boca o a River? Paso. ¿Te arrepentís de haber ido a River después de haber jugado en Boca? No. ¿Tu mayor logro? Mantenerme, diría yo, en la primera división. ¿Ganar cómodo o en el último minuto? Ganar cómodo. ¿Cuántas cábalas tenés aproximadamente? No sé, tengo pero no sé nombra.